acercándose a tu posición, te recomiendo moverte. ¿Alguien puede usar esto? Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Caja de suministros marcada. Asegura el paquete. La misión principal es eliminar a todos los objetivos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Armamento en camino. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Helicópteros de suministros enemigos en camino. Derríbenlos y aseguren la carga. El gas está aproximando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gas avanzando! Nueva zona segura localizada. ¡Suscríbete! ¡Bien para mimoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Gracias! 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 ¡Muérete! ¡Gracias! ¡Muérete! Quedan menos de 50 enemigos ¡Gaz acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡El gas está avanzando! ¡Ve a la nueva zona! 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 ¡Ve a la nueva zona segura localizada! ¡Ve a la nueva zona segura localizada! ¡Ve a la nueva zona! ¡Ve a la nueva zona segura localizada! 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 ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Ve a la nueva zona segura localizada! 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 ¡Estás entre los 10! ¡Ya casi terminas! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Ahí viene el gas! Aquí Falcon 3-0, recibido. UAV iniciando apoyo aéreo. U.A.V. sin combustible. Estamos para de abastecernos. Aquí Falcon 3-0, recibido. UAV iniciando apoyo aéreo. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Termina la misión. ¡Acábalos! ¡Quedas entre los 5! UAV sin combustible. Regresamos para de abastecernos. UAV enemigo arriba. No quedan objetivos. ¡Nos llevamos la victoria! ¡Nos llevamos la victoria! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.